Ya estamos en la hora de cierre del programa, pero queríamos leer algunos de los cientos, diría yo, de mensajes que han ingresado. Teníamos un detalle de que estaba configurada sin los datos, la tablet. Nos llamó la atención de que no había ingresado ningún mensaje. Activamos los datos y empezaron a caer de a decenas y es imposible leerlos todos juntos. Hay una señora que pregunta si sabíamos que la Escuela 5 de Punta del Este se consideraba como rural. Yo no lo sabía, ¿no? La Escuela 5 de la Avenida Gorlero. ¿Retomará las clases? ¿Cómo? ¿Retomará las clases entonces? Por eso, para que le preguntáramos a la maestra a ver si estaba considerada, pero bueno, evidentemente la pregunta llegó tarde. Queda pendiente, lo vamos a averiguar. Buen día, Marcelo. Seguimos siendo indiferentes e importándonos nada de los demás. Felicitaciones, sigan así. Y publican fotos y videos de gente que anda en la vuelta y que no deberían dar. Antes el PIT-CNT era un brazo del gobierno. Ahora el gobierno no está atado a ellos. El PIT-CNT es una entidad independiente, pero tampoco representa a todos los trabajadores, dice este mensaje. Buen día, Marcelo. El tema del uso de la cadena por parte del PIT-CNT no es por la situación de emergencia sanitaria. Que no lo pongan de excusa. Años anteriores no existía esta emergencia y usaban la cadena. Estaban mal acostumbrados, dice este televidente. También deberían estar presos Mujica y todos los tupamaros que mataron. Saludos, dice Sol. Esto es una referencia al caso de los dichos de Manini sobre Luis Rodríguez, este militar que fue preso siendo un octogenario. Dejen a Manini y ocúpense de cosas que pasan ahora, por favor, dice Mabel. Además, el PIT-CNT no representa a toda la sociedad, por tanto, su mensaje no es de interés general. Movimiento Ciudadano UPM2 no. Bueno, buen día. Te quiero aclarar algo. Estoy de acuerdo con que a los militares los juzguen y los lleven a 30 años de cárcel y los individuos del Ministerio cuando... del MIN, los individuos del MIN, cuando estuvieron presos 12 años. Si metés a un militar 30 años, que los MIN terminen de cumplir... ¿Los MIN? ¿Qué son los MIN? No sé. Terminen de cumplir los años que les faltan. La sangre de un lado no vale más que la del otro lado. Otro mensaje. Hola, buenos días. Podrían pasar este mensaje a ver si en el BPS empiezan a atender a la gente. Hace días llamo por teléfono. No sé cómo está el tema del teléfono, pero de presencia yo no lo recomiendo que vayan porque era un gentío hoy de mañana. Impresionante y no es lo recomendable. Buenos días. Siempre miro el programa. Quería saber cómo puedo hacer para la canasta de diabéticos. Vivo en San Carlos. Gracias, Irene. Bueno, el tema de la canasta de diabéticos lo habíamos hablado el otro día. No es que haya una canasta para diabéticos. Nosotros decíamos que en las canastas que se están entregando no están contemplados los pacientes que padecen diabetes o incluso celiaquía. Sí, que hay un proyecto para pedirlas, pero todavía no hemos hablado. Exactamente. Buenos días. Me gustaría salir de la duda. Las personas que venden en los semáforos, que son de alguna asociación de ayuda con este motivo de la cuarentena. ¿Siguen en las calles? ¿Por qué? Hola, buen día. Soy de San Carlos. Quisiera saber cuál es la ayuda que ofreció el gobierno porque las asignaciones no aumentaron nada y las canastas ni hay de repartirlas en el corralón de San Carlos. Solo saben bla, bla, bla. Si pueden, léanlo. Sí, me encanta el programa. Muchas gracias. Gracias por escribir, ya tenemos que ir cerrando. Díganle que al señor que hay personas que donan tapabocas, al señor que escribió hoy tempranito, que decía me hablas de tapabocas y no tengo ni para una flauta. Bueno, hay lugares que donan, ¿no? Hay mucha gente que los hace, que los dona, que los regala simplemente por hacer bien al otro. Bueno, este mensaje va para este señor. Buenos días. Ayer el presidente saludaba con los puños y sin tapabocas. Así es que a veces la gente no se cuida. Es un mal ejemplo, me parece. He visto cuando hay reuniones que van y se saludan. Déjense de codito, muchachos. Es un mensaje que no está bueno. Ya dijeron, ni con codito. Ahora el saludo es así. O dicen que el abrazo va a quedar sustituido por una reverencia. Pero nada de codito, nada de puños. Muchachos, den el ejemplo. Tienen que dar el ejemplo. Y con el tema del uso del tapabocas también. Marcelo, perdón que recién me enganché con la programación. Tal vez ya comentaron el caso de, bueno, un caso que hubo de una cajera en un supermercado con contacto directo con un positivo COVID-19. De este tema no hemos hablado porque se trata del supermercado Espiga Dorada, Villadelia. Nos llegó la información de que el supermercado emitió un comunicado al respecto. No nos ha llegado el comunicado. Por lo tanto, no podemos hacernos eco de todos los mensajes sin tener el comunicado que ha emitido la empresa. Pero bueno, la noticia está circulando de que, bueno, cuidado toda la gente que fue a ese supermercado, que se puede haber contagiado. Estamos a la espera de este comunicado. Bueno, gente que dice que hoy horrible porque se nos cortaba la comunicación a cada rato. Bueno, no es una culpa nuestra, ¿no? El canal, no sé, nosotros hacemos todas las cosas bien. Tenemos algún inconveniente allí que estamos tratando de detectar. Restó. El problema no es que... No, espera un poquito. Este mensaje es viejo. No, mensajes de audio no nos manden. Yo no puedo ahora poner un mensaje de audio para analizarlo. Lamento mucho a este televidente. Dos mensajes para ir cerrando. En cuanto al tema, les cuento que yo soy empleado de la construcción, soy asmático. El delegado de seguridad de la obra me mandó a certificarme, pero el médico que me atendió no me lo hizo porque no pueden certificar sin síntomas. Solo me dio un comprobante de la patología para que mi patrón decida y sé que a muchos compañeros les ha pasado lo mismo, dice este televidente. El último mensaje. ¿Qué protocolo sanitario va a implementar para las escuelas rurales, para los niños y trabajadores? La escuela 5 no es rural. Esa escuela es escuela a aprender, dice este televidente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que escribieron las disculpas a los televidentes a quienes no les pudimos dar curso a los mensajes que nos han mandado. Bueno, hasta aquí ya vamos con esta nueva edición en la mañana del 11. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Les deseamos un muy buen fin de semana. Nosotros nos volvemos a encontrar como todos los lunes a las 10 y media de la mañana aquí por Canal 11. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo lunes. Disfruten del fin de semana, va a estar lindo. No se fíen, no salgan. No hay vacaciones, no estamos de vacaciones. Tenemos que cuidarnos. Aunque esté lindo el día, aunque no hayan puesto cinta o aunque hayan sacado la cinta, no importa. Tenemos que ser responsables individualmente. Así que, por favor, quédate en casa. Hasta el lunes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.